La situación se complica por el mal tiempo en Bocas del Toro. Horacio Trotman, nuestro corresponsal en esa provincia, a esta hora nos tiene detalles de lo que está aconteciendo. Adelante, Trotman, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y amigos. A la televidente, en efecto, podemos darles a conocer que la situación se empeora, ya que la lluvia continúa sobre la región de Bocas del Toro, específicamente por segunda vez se ve otaculizado el tráfico vehicular a la altura de la carretera en el corregimiento de Punta Peña, distrito de Chiriqui Grande, con las fuertes lluvias, pero el rápido operativo que realiza el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con otras instituciones pudieron despejar la vía a eso de las 8 y 30 de la mañana de hoy, cuando en horas de la madrugada las fuertes lluvias provocará también desbordamiento de algunos afluentes y quebradas en el distrito de Chiriqui Grande. En estos momentos, el equipo encabezado por el gobernador y el Sistema Nacional de Protección Civil viajan para Chiriqui Grande para iniciar los trabajos también y ver cómo está la situación de la quebrada y los ríos en esta región del país. Cabe destacar que en estos momentos ha aminorado un poco la lluvia, pero se mantiene el mal tiempo para esta región del país y esto es provocante, es preocupante para la población y también se recomienda por parte de las autoridades a todos los vehículos que transiten esta vía de Chiriqui Grande hacia afuera de la provincia tomar todas las precauciones necesarias porque se están dando algunos puntos bastante críticos y que podrían ser los testamientos de tomar las precauciones necesarias. Para los próximos informativos estaremos dándoles mayores detalles ya que el equipo de NEC TV está en la asociación. En el informe volvimos con ustedes al estudio.